¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Así que ya sabéis Si queréis apoyar el canal Me gusta, like Y si sois nuevos, suscribíos Y activa la campanita para no perderte nada Eh... Es que lo que viene ahora Eh... No sé si enseñarlo, tío Porque he visto en Twitter y no sé si enseñarlo Eh... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Lo voy a enseñar Y comentar lo que queráis, ¿vale? Porque... Madre mía Se están filtrando cosas de Justin Lee De verdad No lo que suelta a Zack Snyder En plan... No, no Lo está filtrando una empresa de efectos especiales, ¿vale? Pues... Aquí tenéis a Henry Cavill En la escena post-créditos Que está... Corriendo con Flash Que es una escena muy bonita A mí me gusta mucho Y lo tenemos aquí Como fue lo que ha rodado él Con su bigote de Misión Imposible Y... Se ha dicho Que aquí se gastaron el dinero En crearle una sonrisa Una sonrisa digital Yo... Que se veía más falso La película Eh... Se veía más falso Que el video de la sonrisa Grepoli O sea, mira Esto así Eh... Yo llegué a un punto En que... No quiero saber más de esto Se comenta En noticias Te lo enseño Pero a nivel personal No quiero saber más de esto A mí me duele Todo esto Tío Es que es ridículo Hay unos niveles De tontería Se gastaron Miles De dólares A saber cuánto En hacer Una sonrisa Que encima Queda mal Es como Parece que está Estreñido Parece que va Tiene ganas De ir al baño Ni siquiera una sonrisa Una cosa rara ¿Por qué? Es que mientras más Mientras más se sabe De esta película Lo que hicieron con Superman Es por qué ¿Por qué? Por dinero Porque quieren terminarla pronto Que fuera A los cines El bueno De Antir Para que venga su hija De Tobey Emery Ya, ya Pero ¿Por qué? O sea A fin de cuentas ¿Por qué? Tenemos que soportar esto Esto es porque Yo soy fanático De Superman Pero imaginaos Si oye mira Que yo vengo de Marvel Pues imagínate Que a Robert Downey Jr. Le hicieran por CGI El bigote en Endgame Porque el tipo Se lo rapó un día antes Y se lo Afeitó Y Y no se dieron cuenta Y luego quisieron Pues le hicieron un bigote digital Y queda horrible Suena tonto Pero Sería algo parecido Lo que pasa Que aquí Henry Cavill Como todo el mundo sabe Pero lo recuerdo Para que a lo mejor Un despistado Él estaba Estas son las Las regrabaciones Él estaba Filmando Misión Imposible 6 Con Tom Cruise Y su personaje Tenía el bigote Y esa barba De tres días La cual Por contrato Paramon Es la que hace Misión Imposible No me acuerdo Ahora mismo No sé La que lo haga Si lo sabe No le dejé en los comentarios Ahora no me acuerdo Por contrato Le dijo No te afeites Ni te cortes el pelo Eso es muy normal En los contratos Lo que pasa Que esta gente Fuera grabaciones Y el tipo Llegó con su bigote Oye No me lo puedo cortar Por contrato No pasa nada Te lo hacemos Por Por Exige ahí Y madre mía Esto es una manera De Destrozar Un personaje Icónico Tío Un personaje Y al actor Porque si no La han culpado A él No No Yo creo Que no La han culpado A él Yo no he visto A nadie Que la ha culpado Bueno Se ríen de él Pero culpado A él Tío No Desde dentro De Warner Como que Él Debería de haber Hecho Oídos sordos Para Para decir Era más fácil Y arreglarlo A la otra compañía Hombre Es más fácil Que te pongan Un bigote postizo O que te lo dejes crecer A que Te lo hagan Por CGI Y esto Pero Pero igual Esto No Pero no No se equivoquéis Igual Esto es un mal CGI Esto no es la culpa Que se ha hecho por CGI Es que Es un mal CGI Es un CGI Malo Malo Un CGI Barato Rápido Bueno barato no Porque dice que Costó 25 millones de dólares Y bueno Tenemos aquí El meme De Puedes hacer un meme Aquí tenéis A Superman Con ganas de Ir al baño Como que Le costó 25 millones De dólares El hecho De que Él no se quiso a aceitar ¿Me entiendes? Yo lo planteé Así Como que Él no se hizo a aceitar Que ellos Cuando había retrasado Y se logró No, pero claro No Es que las grabaciones Fueron Fueron Retrasadas Tío Pero que te digo Que la culpa No fue de Cavill Pero para ellos El que lo hizo mal Es el actor Porque claro No No renuncia A todo por ellos La cosa de los egos La cosa de Que vienen En el mundo de Yuki Esto es una cagada Nunca mejor dicho Lo de la cagada Gente Que no me voy a tirar Más tiempo con esto A mí me duele He hecho el vídeo Os lo enseño Dejad los comentarios Todo lo que empezáis De esto Y si creéis Que fue una cagada Dadle un me gusta Al vídeo Y compartidlo Que al menos sirva Para eso Y ahora vamos Con lo Último del vídeo ¿Vale? Bueno Que ha ocurrido ¡Suscríbete al canal!